Un joven de 18 años falleció en un accidente vial. Les cuento, estamos en Aristóbulo del Valle, al 490, casi a unos pocos metros de Pedro Pascual Segura, en el Algarrobal. Les cuento qué fue lo que ocurrió. El joven de 18 años circulaba en una motocicleta, a la cual todavía no llego a ver cuál es la marca de la moto, así que no les puedo decir, pero es la que están viendo en este momento. Venía de norte a sur, en el carril derecho, cuando llegó a toparse con un Volkswagen Gol que venía a unos 50 kilómetros por hora aproximadamente. Ustedes acá seguramente pueden estar viendo el auto, en donde el conductor sigue. Ahí recién me acerqué, me dijo que por favor, que por el momento no quería dar declaraciones. ¿Qué fue lo que pasó? Venía a 50 kilómetros por hora el auto y vino la moto y la chocó de atrás. Parece que intentó pasarla, no sabemos qué maniobra intentó hacer. En ese momento venía otro auto de frente, es decir, chocó de frente, un sandero. Venía el auto y atropelló al motociclista, quitándole la vida al instante. Tremendo choque. La policía, llamaron a la policía, llegó, por lo que me cuentan, sí, tremendo la verdad. La policía llegó a los pocos minutos y ahora se encuentra trabajando policía científica. Vamos a preservar el nombre del fallecido. Por supuesto, por supuesto. Por respeto a la víctima, por respeto a la familia, por el momento. Porque es probable, además, que todavía no sepa todas las familias. Es muy reciente, Juan. Exactamente. Muy reciente, ocurrió cerca de las 12 del mediodía, un poco pasadas las 12 del mediodía, y una persona muy joven, ¿no? Muy, muy joven. Está trabajando científica, está la gente, bueno, está el muchacho en el vehículo, en el gol, que decías. Sí, está científica, tránsito municipal. La otra familia está trabajando en el otro auto, allá en el gris. Está la policía vial de las Heras trabajando. ¿Podés repetir, Juan? También la otra familia está trabajando en el otro auto, acá. ¿Podés repetir bien las calles? Porque, evidentemente, el tránsito, al menos en esa vía principal, está interrumpido, digamos. Se están haciendo las pericias, se está trabajando, los vehículos están sobre la calle. El tránsito está interrumpido. ¿En qué punto, Juancito? Ubicanos en la zona. Así es. Estamos en Pedro Pascual Segura y Aristóbulo del Valle. En Aristóbulo del Valle, el 490. Les digo que hay un semáforo en Pedro Pascual Segura y Aristóbulo del Valle, en Algarrobal. Y ese semáforo está cortado, está la policía trabajando ahí, cortando el tránsito. Por lo tanto, no se puede acceder a esta parte de la cuadra, ¿no? También nos dicen que hay una cámara que grabó todo el incidente. Lo que pasa es que todavía no se puede conseguir. Esa afirmación es una cámara privada de una casa que grabó por completo el accidente. Eso es lo que nos decía recién el fiscal. Bien. Bueno, Juan, te agradecemos mucho este contacto. Por supuesto, ante cualquier novedad en relación a esto, regresamos. Pero la información puntual ya está dada, que es lamentablemente otra víctima fatal del tránsito. Además, otra víctima a bordo de una motocicleta. Gracias. Gracias. Gracias.